Los momentos de solidaridad durante la pandemia han servido de inspiración para la artista Eva Armisen. Latir es el título de su exposición en la Galería Adelarte de Zaragoza. Una recopilación de los últimos tres años con la que nos invita a sentir y a vivir. Dice que lo suyo es atrapar emociones a través de la pintura. Eva Armisen pone arte y corazón en esta muestra que recoge su trabajo de los últimos tres años. Es una invitación a escucharnos, a mirar dentro y a sentir la vida como algo excepcional. Una parte de Latir, el nombre de esta colección, ha nacido durante la pandemia. Momentos complicados que han servido de inspiración al artista. Desde la gente que está ayudando, cuando los extraños a lo mejor son los que tienes más cerca. También es un momento de reflexión. Cuando la muerte la sentimos tan presente cada día, hace que la vida te dé opciones. Y es un poco una reflexión a escuchar nuestro propio latido. Reflexión también sobre la importancia de la cultura en una situación como la que estamos viviendo. Para darnos no solo esperanza, sino otra manera de reflexionar y de salir de un mundo tan oscuro. Para ponerle color a esa oscuridad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!